y 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 mis compañeros han tratado más o menos de explicar de todos los conceptos acerca de una fecha tan importante no me florete vamos al grano lo que pasa que tengo que condensar bien las palabras para para obtener un buen usted está haciendo lo contrario en vez de condensar usted está abriendo ampliando ampliando afirmativo esbozando voy a tratar más o menos esbozar lo que es en realidad la parte más importante de esa fecha y y alargando los conceptos por la metido aquí por la la chamacona la loca esta mira mira con orden aquí lo que tú más tres veces soy tu familia gracias gracias ese fue el día ese fue el día 12 de octubre de 1942 de mil 1942 cuando se acercó el almirante que estuvo al colón conjuntamente con tres carabela tres carabela y un arca tres carabela tres carabela tres carabela otra vaina oye esa vaina oye que otra carabela va a cabernar con esos huesos él tuvo un mensaje de parte de los reyes los reyes le dieron un billete para que el tipo emprendiera una una expedición hacia esta esta zona está completamente y el tipo oye conjuntamente con las tres carabela y un arca porque viene un arca también lo que pasa es que eso no se sabe hermano esto es un secreto que compartimos nosotros eso no está registrado afirmativo y no está registrado en los datos de historia entonces él tuvo problemas y una de las carabela se explotó y tuvo que construir un fuerte el fuerte de la nochebuena que queda en Puerto Plata ¿cómo explotó una carabela? es que le pusieron una bomba le pusieron una bomba entonces no se sabe todavía yo estoy buscando en los datos estoy chequeando y pronto lo voy a conseguir para decirlo aquí como privicia esa ahí fue esa fue la de el aica de Nomea Alfonso en el aula de Alam si una bomba explotó en la carabela ¿con qué hicieron? con lo fuerte de la nochebuena unos fragmentos que quedaron eran bastante grandes una madera muy buena Guayacán y... ¿de Guayacán? de Guayacán es uno de los negros más disparatosos que hay aquí gracias, dichas gracias pero pero me la estoy comiendo para que tú veas lo que la broga y la vaina mire 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 el súper paciente y la vaina que te gusta sin embargo él tiene un concepto más o menos para yo cuícalo pero se le trató una la vaina dentro de la cabeza porque es que él pero usted ni eso él celebra una función usted no sabe usted no sabe lo que es el 12 de octubre la vaina de octubre la vaina de octubre la vaina de octubre la vaina de octubre el día de la casa la vaina de octubre la vaina de octubre que llegó a octubre que tiene que ver la vaina de octubre eso no es ninguna explicación cuál era la vaina de octubre no es ninguna colomb que llegó con un indio Mira, un bandado de indios, en cuero. Elvin, 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 el Caíto, en cuero, en cuero, con una melena y la vaina. ¿Sabes cómo era? Y Anacaona alante. Y Caíto, Caíto estaba también, Caíto. Y Colón. Caona, tápese, que esa gente es donde fuera. Lo recibieron con un perico rimpiado. Un perico rimpiado de indios. Tres indios dando golpe de barriga en el valle. Taquita, taquita. Tres indios chiquitos, alante. Te grito, te grito, te grito. Y entonces ahí se almuerda, bailando. Para si tuviera visto eso. Y bailando, ¿qué? Anacaona provocando. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Sin nada. Sin nada. El esposo le dijo, Anacaona, esa no son formas. P, pin, 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 pin. P, pin, 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 pin. Ay, se almoraba. Panacaona. Esa panacaona. Ajá. Una caona. Cuando viven unos americanos, dijeron, esto es dólar. Salieron esa gente de bandado. Le brindaron un jengibre, una vaina. ¿Sabes cómo es? Como la guagua. Esa para la gente. Y entonces ahí llegó Colón. Señor, ¿no descubrieron una vaina? Le cambian el oro, por vaina, por porquería. Por el espejo. Espejo y tazo y vaina. Por el medallito. ¿Y un celular, un celular? No, celular fue cuando llamaban. ¿Cómo es? Cuando llamaban. ¿Y llamaban? Y boichillo que se inventó el baile de la mariposa. Moracho. Ponga esa de pie. ¿Cuál es el baile de la mariposa que se inventó boichillo? El de boichillo. Que uno queda así. Si le da un boichillo, deja eso, porque usted tiene problemas. Sí, porque fíjate. El problema de boichillo es que eso era con taparrajo. Una faldita. Una faldita. Entonces, ya tú sabes. Cada vez que hacía los hay la mariposa. No, y que hacía brisa en el muelle. Playmundo se diga, porque nadie quería ver nada de eso. Y está ahí, Colón se entusiasmó con una India, una vaina. ¿Sabes cómo es? Ahí llaman los reyes allá, que nos vamos a quedar. ¿Qué lo llamen? Llaman los reyes del barco. Oye, ¿por qué es un celular? No, no, ¿qué es celular? No, ahí no es celular. ¿Tiene un celular, hermano? No, adentro. No, no, llamaron. Adentro del barco. ¿Qué? Llamaron. Un telépatas de lo de él. Un telépatas de eso. Tiene la clave de Jorge. La clave de Jorge. ¿La clave? De Jorge. ¿Quién es? La clave de Jorge se llama la gana. Periandro le prestó los... Los equipos. Adelante de los... Un pacio ya me y claro. Sí, porque esos radios son mañosos. Esos radios son mañosos. Y ahí Colón se quedó con su India, su vaina. Y acá se había la de morra. Es que acá se había la de morra, dijo la mujer. Pero ¿qué pasó ese día? ¿Qué importancia? Cabela, Cabela. ¿Qué importancia tiene el 12 de octubre? O que llegaron esos americanos. Que llegaron. Llegaron esa gente, pero Colón se... Ellos salieron tres meses antes de Nueva York. ¿De dónde? De Nueva York. De Nueva York, sí. Para acá. Pero ellos no sabían que venían para acá. Entonces creyeron que habían descubierto... China. China. Ajá, afirmativo. Una vaina de los chicos. ¿Qué ha hecho China? ¿Qué vaina? No manteles, una vaina, un chofán. ¿Sabes cómo es? Profesor, a mí me dijeron que la gente le cayó atrás, los indios, una parte, le cayó a Colón atrás. Y él se mandó a juez. Y cuando él estaba allá en los últimos, dice que él se le volvió y se encontró con otro grupo y le dijo, míralo allí donde vienen. Y él está, dice así, ¿verdad? ¿Qué era lo que señalaba? ¡Ufú! 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 ¿Qué era lo que señalaba? Era la tierra, no era la tierra. No, eso fue otra vaina. ¡Ese mismo, ahí Colón! Eso fue otra vaina. ¿No va a Colón? No, eso no es Colón. Es Requillo. Es Requillo era comerciante. El 12 de octubre de 1492. Lo dije yo. Yo fui que lo dije. Mira, animal. ¿A usted el celebro o no le da? ¿Cuál celebro? Fue en 1942, vino junto este hombre. Mira, animal. Patán. O sea, ya Trujillo estaba gobernando. Estaba casi en eso. Estaba en eso. Cuando Colón llega aquí, Trujillo ya tenía 12 años gobernando. Estaba palabreado ya. Ya estaba en eso. Según este animal, Trujillo estaba gobernando, ¿o el 42? No, no, él estaba palabreado. Él no estaba. No estaba en el gobierno. O sea, que Colón le coge la guerra aquí. ¿A Colón? O junto con Noé. Pero Noé andaba también. Exactamente. Que Noé andaba con Colón. Afirmativo, hermano. No, no, él se junta con él en el mal. No, no, él se junta con él en el mal. No se junta con Colón en el mal. Ah, la verdad. Y Colón le dice, ¿y qué no es? Está equivocado, descubriendo. Que hable alto, que no se oye. No, él se junta con la brisa. Baja, hablame duro. Porque había brisa. Entonces, ¿no? Están como lejos con el señor. Y cogió del otro lado. Y Colón arrancó para acá a descubrir. Porque eso es lo que él trabajaba. ¿Y qué no es que andaba? En su barca. En su barca. En su barca. En su barca está loco, pero bueno. El de los estéril, el de los estéril, todavía que están aquí. ¿Y qué tenía con Noel en el arca? Un animal, está lleno de pájaro. Todos los espéril, de los espéril, de los espéril. Todos los animales. Menos ustedes, los suyos que no estaban en el arca eran ustedes. Los hijitos de él. Y los hijos de Noel. ¿Los hijos de quién? De Noel. Y su compadre también. ¿Quién? El compadre de Noel. ¿Un compadre de Noel en el arca? ¿A dónde está eso? ¿Qué biblia dice? Se montó a Borja y murió adentro. ¿Cómo es? Se montó a Borja y murió adentro de la... Y cuando arrancó, era agua por tu aparte, fue embajada ahí. Y era su compadre, entonces se quedó. O sea, ya me hace la diosa. Porque no es la diosa. ¿A qué la diosa? 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 ¿UnaERarcación histórica tiene esa llegada de Colombia? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿W heute te confiasa? Ah, qué pareces? Yołość te confiasa. Tengo un marco buscado con hecho aullido que aprende. No, mate... Uy, auditorio, ayúdame... Oye,呸... Sí, se celebra el día de las razas... Quiero hacerlo, ¿eh? Dile un ridículo que el euro no vaya nada de fin. Lo Calibaron a todos. ya comenzó a beber la grigua abierta de menchú celebrando el día de los indios dagoberta dagobert dagoberta ella está celebrando la vuelta por una señora boliviana boliviana es de bolivia cuánta manteca cuánta manteca cuánta manteca cuánta manteca tiene usted arriba y yo el que dice ella dice ella ella en órbita nunca me ha metido acá déjenme agradecerle a la demostradora de las mentas